Hola, ¿cómo estás? En este vídeo voy a mostrarte tres puntos para elevar tu nivel de energía. Así que si no te lo quieres perder, estate atento porque empezamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este canal de Medicina China. Como te decía, voy a mostrarte, te voy a dar tres puntos para elevar tu nivel de energía. Por si tienes cansancio, si te falta la energía, si tienes agotamiento, estos tres puntos te van a ayudar. Bien, vamos con el primero de los puntos, que es el 20 de tu mahe. Esta, si te tocas, en la parte alta de la cabeza, pasas el dedo, y aquí más o menos, a esta altura, ahí vas a encontrar una oquedad. Ese es el 20 de tu mahe. Aquí, como lo que vamos a hacer es tonificar la energía, puedes masajear apretando el punto. Aprietas el punto y masajeas en sentido horario, o puedes también darle golpecitos. Es una forma también de estimular. Como siempre, más o menos durante un minuto, descansas 10 segundos y lo vuelves a repetir dos o tres veces. Aquí, puedes ver el nombre del punto. 20 de tu mahe. Pae. Hoi. Significa 100 reuniones. Es un punto de cruce, donde se van a reunir todos los canales Yang. Por eso, de ahí el nombre, 100 reuniones. Y está ubicado ahí donde ves, donde te he dicho antes. Muy bien, pues ahí tenemos el primero de los puntos. Y ahora vamos con el siguiente. El siguiente va a ser el 6 de Renmae. El 6 de Renmae. ¿Dónde está localizado? Pues es muy fácil de localizar. Solamente tienes que ubicarlo por debajo del ombligo a esta distancia. Esto lo llamamos, el ancho de estos dos dedos, lo llamamos un cun y medio. Entonces, esta es la distancia que tienes que poner. Debajo de tu ombligo. Colocas estos dos dedos por debajo de tu ombligo. Imagínate que el ombligo está aquí. Pones los dos dedos por debajo. Y donde terminan, ahí, ahí, está el 6 de Renmae. Que estás viendo ahora mismo. 6 de Renmae. Que se traduce por Mar de la Energía. Mar de la Energía. Por lo tanto, ahí es donde puedes también acudir a trabajar la energética. Además, es un punto que también te va a ayudar a tonificar. A reforzar el sistema inmunológico. La energía llamada, en chino, Wei. Muy bien. Y vamos con el tercero de los puntos. Con el tercero de los puntos. Que es el 36 de Estómago. También te va a ayudar a tonificar esa energía. 36 de Estómago. Va a estar, primero te lo voy a explicar. Y luego te voy a enseñar la fotografía. Va a estar a 3 cuns, en este caso. 3 cuns, que sería el ancho. El ancho de estos 3 dedos. 3 cuns, que vas a colocar por debajo del hueso de la rótula. Que hay en la rodilla. Por debajo de ese hueso. Vas a tocar la tibia. Y por fuera de la tibia. Ahí está localizado, en un hueco como todos los puntos, el 36 de Estómago. Ahí tienes la fotografía. 36 de Estómago. Su, San, Li. Divina, Indiferencia, Terrestre. O el punto de las 3 millas. Tiene varios nombres. Y como ves, te recuerdo a donde está. A 3 cuns. Es decir, a la distancia de los 4 dedos, por debajo de la rótula. Y hacia afuera. Hacia afuera de la tibia. Ahí, en esa oquedad. Los otros 2 puntos. El 20 de Tumae. Solo hay uno, porque no es bilateral. El 6 de Ardenmae. No es tampoco bilateral. Por tanto, solo vas a trabajar esos. Pero el 36 de Estómago. Sí que vas a trabajarlo en las dos rodillas. Puedes trabajarlo al mismo tiempo. No te he dicho cómo. Es cierto. El 6 de Ardenmae. También lo puedes apretar. Y hacer círculos en sentido horario. O darle golpecitos. También darle golpecitos. Porque se trata de tonificar. 36 de Estómago. Igual. Los 3 en tonificación. Bien. Te recuerdo que puedes suscribirte. Si aún no lo has hecho. Para recibir periódicamente esas notificaciones. Me harías un gran favor si compartieses este vídeo. Y nada más. Nos vemos, como siempre. En el próximo vídeo. Con un nuevo tema. Un abrazo. Y que tengas un buen día. Hasta luego.